Esperamos para la siguiente semana también temperaturas calientes, mínimas de 24 a 25, hace alguna actividad física, hágalo de preferencia por la mañana, hay que evitar ese golpe de calor, porque las temperaturas definitivamente por la tarde van a ser muy elevadas, entre 39 y 40 grados, ese es el panorama para la siguiente semana, al menos lunes, martes y también para el miércoles. En el estado de Nuevo León, el día de hoy hasta 40 grados también Anáhuac, en el caso de China, por ahí en Sabinas Hidalgo llegamos a los 39, mientras que en Montemorelos y también en Linares las temperaturas estarán oscilando entre los 37 y 38 grados el día de hoy. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, siga disfrutando de este inicio de fin de semana, hay más información, yo también regreso un poquito más adelante.